El sueño de tener vivienda propia para muchos colombianos empezó a materializarse el 20 de junio de 2012 cuando el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley de vivienda que dio inicio al programa de casas gratis en nuestro país. Ya están los recursos, ya podemos iniciar la construcción de esas 100 mil viviendas gratis para los más pobres de los pobres. El 11 de febrero de 2013 ese sueño empezó a cumplirse con la entrega de las primeras 91 viviendas gratuitas en Pradera Valle. En ese momento el vicepresidente Germán Vargas Lleras era el ministro de vivienda. Son las primeras casas, las primeras que vamos a entregar dentro de las 100 mil que estamos construyendo y que vamos a entregar en el curso del próximo año. Pero, ¿quiénes pueden acceder al programa de viviendas gratis? Los colombianos que estén en situación extrema de pobreza, también quienes hayan sido desplazados o afectados por desastres naturales o calamidades públicas. Por último, también podrán acceder a este programa quienes habiten en zonas de alto riesgo no mitigable. Feliz, feliz en mi vida porque nunca jamás había soñado con tener mi casa propia y yo la soñaba tenerla y nunca la había podido tener. La selección de los beneficiarios es tarea del Departamento de Prosperidad Social, entidad que elabora una lista de familias que cumplen con los requisitos para acceder a las viviendas en cada municipio, priorizando a los indígenas y a los afrocolombianos. En algunos municipios el número de personas que se postulan es mayor al número de viviendas que han sido asignadas en ese lugar del país. En esos casos, el DPS realiza un sorteo para definir quiénes se quedan con la vivienda. La primera vivienda es la 534. Estoy feliz, feliz, no se imaginan la felicidad, adivinen qué. 719, 719. Empezar el apartamento. Las familias recibirán acompañamiento social para aprender a convivir pacíficamente y también para mantener en buen estado los lugares de habitación. Muchas gracias por la ayuda de todos ustedes, administración. Siendo la que sube por ustedes. Ah, no, es que ya no... Yo sube por el presidente Santos. Bueno, y por... Pero usted no sabe la felicidad que me va a ver a su hija, saber que está muy contenta, de saber que va a tener un techo propio. De la felicidad le doy gracias a Dios por esa oportunidad tan grande que me ha dado para sacar mis hijos adelante. Y el propósito que en 2012 se impuso el gobierno nacional se cumplirá este 26 de noviembre de 2015, un día muy importante para el país, un día en el que el sueño se hará realidad, pues será la fecha en la que el presidente Juan Manuel Santos, en compañía del vicepresidente Germán Vargas Lleras y el ministro Luis Felipe Henao, termine oficialmente la vivienda número 100.000. Con orgullo podemos decir que le cumplimos con honestidad a Colombia. Gracias por ver el video.